La verdad que sí, fue un partido completo, un muy buen rival, un clásico, sabemos que hay que ganar siempre y bueno, por más que valga tres puntos, tiene un condimento especial, lo sentimos así, lo vivimos así por eso que también salimos a buscarlo desde un principio, lo hemos superado claramente y bueno, sabíamos que el puntero había perdido y que teníamos la chance de quedar solos así que lo fuimos a buscar de esa manera y bueno, terminamos haciendo un partido redondo que la verdad que nos pone muy contentos ¿Se lo imaginaban así? ¿Tenían ahí la baja de César Pinares? ¿Qué bien se le pudo haber afectado? ¿Y ves a Nacho Zabella que no lo venía haciendo? ¿Se imaginaban una diferencia tan habitual? Bueno, lo importante es que los jugadores que por ahí no les toca jugar están para competir, están para jugar en el once titular después lógicamente que Gustavo había encontrado un once que le estaba respondiendo entonces le estaba dando minutos a los mismos, pero bueno, con Everton ya no había tocado un equipo diferente y lo había hecho muy bien, hoy lo mismo, la verdad que estamos todos por lo mismo todos nos alegramos por lo mismo, todos sufrimos el miércoles cuando nos tocó perder esto es el grupo que tenemos, estamos contentos por eso y bueno, a veces se dan a fruto del trabajo se da esto, que los que entran rindan de la manera que lo hicieron Sí, sin duda, podría haber sido un poco más abultado que yo, pero bueno, en un momento era lógico que también un poco nos cansemos, empecemos a manejar las pelotas y empecemos a descansar un poco con el balón, creo que lo hicimos, a pesar de que seguíamos yendo para adelante, pero ya desde el primer tiempo, a pesar de que estábamos 0-0, habíamos creado por lo menos 10 situaciones de gol claras, eso habla de una gran superioridad y bueno, la verdad que estamos muy contentos ¿Cuál será el mejor partido, Luciano, quizás de la Católica? Es probable, sí, porque fue completo, venimos haciendo muy buenos partidos pero hoy fue completo, con Colo Colo había sido algo parecido hasta los 75 minutos más o menos, hoy creo que fue todo redondo, creo que encontramos los goles claramente, muchos con el juego que hacemos durante la semana y bueno, se dio también el partido tal cual como nos dijo Gustavo, así que eso también nos pone contentos ¿Y después de la derrota del miércoles, otro golpe anímico importante para el partido? Sí, bueno, nosotros sabemos que no nos podemos caer, tenemos una camiseta muy grande puesta y sabemos que cada vez que entramos a la cancha tenemos que dar lo mejor, nos golpearon el miércoles, no queríamos perder ese partido porque sabíamos que nos daba la posibilidad de casi estar clasificados, nos perdimos, ahora iremos de visitantes a buscar esos tres puntos que perdimos y seguir siendo competitivos en la Copa Libertadores, que es lo que queremos. Gracias. 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 Gracias.